Entonces, este sistema de aeropuertos, México tiene 58 aeropuertos comerciales, los cuales están desvinculados entre sí. Es decir, no hay un sistema complementario, no hay desarrollo de la aviación regional que requiere el país para una mejor comunicación y detonar las zonas, las diferentes zonas del país. Está concentrado todo en el aeropuerto capitalino, a grado tal que el 40% de las operaciones nacional se realizan en este aeropuerto, más no vienen como destino final. La mayoría de los pasajeros, el 20%, no tiene destino final en la Ciudad de México. Tiene que bajar para bolos de conexión. O vía carretera. Eso te conlleva a una saturación en el espacio aéreo y en el edificio terminal. Entonces, son problemas que se pueden atender, se pueden resolver, pero aunado a este sistema de aeropuertos que mencionábamos, está también la solución de reubicar estos vuelos ejecutivos de avionetas y jets en Toluca, la aviación de carga en Puebla, como ya se había establecido en los ochentas. A principios de los ochentas se inició con esos programas y por decreto presidencial se tuvieron que reubicar. Con eso se desconcentró gran parte de las operaciones de la Ciudad de México. Pero en lo que estamos es en la disyuntiva de decidir si Texcoco o Caracol, que es los terrenos donde se están realizando el actual aeropuerto, una vez que ahí ya no se cumplió con Texcoco Centro por aquellos macheteros de Atenco y otras causas que ya después discutiremos. Y la otra es complementarlo con Ciudad de México y Toluca. Por sí sola, uno de estos planteamientos no resuelve el problema, que es el problema de la saturación, no el problema de una construcción. La construcción puede darse, pero formando parte de una solución integral, que son una serie de medidas como son la desconcentración del actual aeropuerto, la utilización de los demás terminales, el desarrollo de la aviación regional, por ejemplo en Cancún, puede ser un hub o en Monterrey o Guadalajara o Tijuana. Pero el hub, y las autoridades aquí lo han mencionado mucho con el nuevo aeropuerto, convertirlo en un hub. ¿Qué es un hub? Es un centro, es un punto concentrador de vuelos o un punto distribuidor de vuelos internacionales. Incluso los hubs no se creen así, los hubs se determinan por la demanda del mercado. Aunque quieran hacerlo hub, si no hay mercado para eso, pues no. Y nos van a ganar, o tenemos que competir con otras ciudades importantes, ¿no? Está Miami, está Los Ángeles, está Atlanta. ¿Cómo decirles a las autoridades vengan a volar aquí? Pues eso lo deciden ellos.